En el medio, en el papá, en el medio Igual estamos de acuerdo con que es en Bolívar Los presentajes, los presentajes y todo está correcto De hecho las calles están desgrosadas de una por una Nos indica el nombre de la calle y de la superficie Entonces así nos checa igual con lo que indica la totalidad Y la realidad es la totalidad Y la realidad es un cabecino así que es una parte Pues en realidad en las calles una parte previene la segunda etapa Entonces nada más especificamos que etapa 1 Se autoriza la recepción de realidades, idea de recepción para destinos en su primera etapa En su primera etapa Si quieres poner las cifras es la de... Ah, yo copio en 3 Bueno, ok Ok Entonces aprobadísimo, ¿verdad? ¿Cuántos son sus incontenables para realidades? ¿Cuántos son sus incontenables para destinos? ¿Cuántos son sus incontenables para destinos? Dos superficies de área de sesión Y una superficie de realidades Las dos superficies de área de sesión Una es de 1107.46 metros cuadrados Y la otra es de 1553.87 metros cuadrados Y este... Bueno, pero dice así Se solicita la autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán Una área de sesión para destino de dos predios Que suman una superficie de 1107.46 metros cuadrados Y una área de sesión para realidades Una superficie de 1553.87 Los elementos se denominan La Riojo, ubicada en la calle García Ramos Al poniente de Tepatitlán Es un poco, ¿sí? Están desde la recabadora Sí, me gustaría presentarles ¿Era ese? Es por la prorrogación Maestro ¿Era ese? ¿Era ese? ¿Era ese? Entonces, están... Bueno, aquí están los dos planos La calle B-20 La realidad está integrada en... Sí, Roberto En la sub-división O sea, de adentito del bozo Antes de llegar al bozo Si va subiendo de aquí para allá Ah, es... ¿El lado derecho? Derecho Ahí no Había que checar lo del colector de agua No, de la boca La gente que hay allá arriba Ahí para los gigantes Que cruzan toda esta torre Es que todos esos caminos Es un desmadre Ya como cuando son las exteriores Y esta es la área de sesión Que lo tenemos señalado en México ¿Han hecho muchos como privaditos, verdad? Es una privada No, esto no es un tonto Es una privada Es una sola calle de entrada Una calle de entrada No cruza hasta la... Hasta la... No No, no, no No, no Tiene una área de sesión Y esta área de sesión Va a conectar Con... Con el... Con la espalda de los dotes De la otra privada de allá Es una sola calle de entrada Y una... Una corrietita al fondo Para regresar Así es Así es Igual aquí es la... La área de sesión palestinos Y la... Ajá Este es el dato palestino Sí, nada más nos aclara Que la... El área de sesión palestino Este es para estar en las cuerdas Sí Y la... 27 montes Si... Sí Si... 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 En la época de Tormenta G, antes de llegar al Ibarine, esa cruza y sale casi a la altura del pozo. Y la otra es de 160, una es de 942.15 metros cuadrados, la otra es de 165.30 metros cuadrados y se les toma también el 173, ¿verdad? Sí, se les toma a la nación, o sea, este escurrimiento se les toma. Son otros 173.29 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Dos? Esto no hay. Esto no hay. Esto no hay. ¿Estamos de acuerdo con esto entonces? Sí. Perfecto, nos vamos a ver. Paso 1. Paso 1. Nos vamos al punto número 6. Este asunto es relacionado al radio agústico denominado Worker. En este se nos solicita la autorización para elaborar el plan parcial de desarrollo urbano. Este predio es en escala y se pretende construir una gasolinera. Si ustedes recuerdan, lo platicamos en la última sesión como un punto barrio en el que yo iba a solicitar más datos porque no traía escritura, no traíamos una identificación de quién está solicitando. Y ya nos agregaron toda esa información, un croquis de la ubicación del predio. Entonces, bueno, pues como está fuera del plan de desarrollo, no tiene plan de desarrollo, así es. Entonces, tienen que solicitar a través de nuestra comisión que les autoriceamos la realización del plan de desarrollo para que les puedan emitir un uso de suelo. Y es lo que nos está solicitando, si les permitimos hacer eso, para que posteriormente, en... ¿Qué parte de la delegación está hecho en la permanencia de la nación? ¿La nación suelta, la 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 nación suelta. No está en un costado la gente, está dentro, ya dentro de la nación suelta, la nación suelta. Aunque no es requisito, pues de la actualización de los asistinos, no, todo la cosa de la está de ahí, está... ¿Ordinante vecino? Yo creo que eso lo verifican ya con los misionarios del PMX. ¿Tiene la nación suelta, lo que nos está publicando? No, es que lo vimos. Eso solamente lo vimos. Nada más estar pendiente de... Yo creo que la mayoría de los pobladores están de acuerdo que no tienen que venirse hasta acá, está casi como se está llamando. ¿Se autoriza la demanda? ¿Se autoriza la demanda? ¿Se autoriza la demanda? ¿Se autoriza la declaración del plan parcial? Sí, sí. ¿Quién dice el plan parcial? Sí. Plan parcial del desarrollo humano. Bueno, sí. ¿Eso por el cargo del solicitante? El solicitante cumple los éstos. Pero más, obviamente, si nosotros decimos no, pues no procede. Como en aquel caso que hablábamos de los que solicitaban que los dejáramos construir órganos para quemar más órganos. ¿Se autoriza para quemar más órganos o no? Entonces, desde aquí decimos, pues eso no procede. Entonces, para quienes se interesa, el que haya disposición de dar un permiso posterior para que gaste. Exacto. Entonces, lo sometemos a votación. Quienes estén dando. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. que nos solicita escrituración a favor del fraccionamiento residencial en mesón, nos solicita escrituración de identidades y de áreas de sesión. Este fraccionamiento está junto con el circuito interior, con Pablo Segundo, y las superficies destinadas para área de sesión es de 6.650.82 y la de Vialidad es de 8.678.343. Aquí está. La de Vialidad es de 1.650. La de Vialidad es de 2 segundos, pero ¿aquí abajo? El propio imperador va a ser. ¿Cuál es el que esté para allá con la auditoría? Para el vicente de la vida. ¿Por ahí creo yo que va a ser? No, es el que está en el lado del mesón. Es el lado de la microcaria. Aquí ven el... Sí, sí, por favor. Sí, sí, por favor. Es lo que está en frente del estacionamiento del microcaria. ¿Pero qué es en el estado? No, es en la parte. Es diferente al que ya está. Ah, es que quizá en el día, ¿verdad? El mesón. Este es el mesón. El estado del señorita, ¿cómo se llama? Que hay una mesita ahí enfrente del estacionamiento del mesón. Es el que están vendiendo. Tienen un paréntesis de hace como un año o más. Es un lugar que me hizo. De hecho, tienen... Está... Es un paréntesis del... Es parte... Es parte de las calles de Acabar. De hecho, las áreas de acción están muy bonitas. Hicieron un cantador para los artistas. Ahí no, ya lo hicieron como una plurientita de descanso. Ajá. Como un paréntesis de... En calle. 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 Están las calles de Acabar. Ajá. Y luego el mesón. El mesón ya conecta. Y lo que está ahí, ¿qué van a un medio? ¿No hicieron de ellos? Sí. Sí, es parte de la clave. Y está muy bonita. Si el acentamiento le diera continuidad, usando el circuito, y conectar a un andador, a una trotopista, a un parque lineal, bajando por la visita, no tiene ningún otro curso. No, 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 no. Lo que tienen que funcionar, o está con el acaso. No. No. ¿Cómo? 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 Sí. Ahí ya lo es para decir. Sí. Esta es la... Esta es la... Sí. Es esta. Nada más. Esto. Hace como unas glorietitas que hay. Y esto, los lotes... Está bonito. ¿Los son apartados? ¿Los son apartados? ¿Los son comerciales? Sí. Ahí va. Bien. Adelante. Adelante. ¿Votamos? En reserción diaria de los discos y yo. bien, pues me voy al punto número 8 exactamente, bien, quiero explicarles el punto 8 que viene por parte de la Jefatura de Arbano 33 están solicitando, autoricemos generar la ejecución de obra son obras que ya empezaron que ya se habían autorizado a la realización del proyecto pero que están inconclusas, en algunos casos la obra está inconclusa o en otros casos hay pagos pendientes de la obra no me están especificando cuáles están terminadas el número de obra no cambia pero como ya estamos en el ejercicio 2017 es necesario recurrir a este procedimiento donde si nosotros como comisión autorizamos que se le dé continuidad a esas obras entonces se seguiría utilizando el fondo del ejercicio 2016 pero trasladado del ejercicio 2017 no serían el presupuesto de 2017 no son obras nuevas ninguna es obra nueva todas son obras que ya estaban autorizadas y que estaban iniciadas en el 2016 es un procedimiento que se está solicitando porque si no no procedería el cubrir los montos que restan para la remisión de obra entonces después de que nosotros si nosotros lo aprobamos esto hay que dirigírselo a Hacienda para que Hacienda determine o sometamos si se hacen los los traspasos del presupuesto más común es entonces necesitamos primero nosotros aprobar si autorizamos la recontinuidad a las obras entonces ya una vez que hagamos eso Hacienda en su comisión ya somete a consideración si se autoriza los traslados las obras pues ahí está el listado varias y en su mayoría en su mayoría son obras básicas de luz de 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 sí una pregunta este hay algunos bueno yo recuerdo que se preguntaron en las naciones que le hacen varios minutos por qué no se hacen en las naciones que al cual fue la enfermedad porque yo creo que nada más una tiene que es la función en la ética del plano de que hay el olino en las naciones en las naciones que han impusido algo y además ¿qué ha pasado? ¿por qué no se creció nada? en algunas ocasiones se arranca la obra más no se ha movido la partida porque no se ha cubierto nada en el castro y por eso eso no significa que no haya arrancado la obra esto es referente pues al valor o a lo que se le ha invertido la obra nada está bien la obra está terminada solamente falta cubrir los actuar quienes están en la comisión de Hacienda pueden ser no volverán a tratar este punto pero ahora ya está bien y traigo un par de puntos bueno un tercio de puntos varios les voy a explicar primero nos llegó una solicitud que no la gente todavía porque me interesa que primero la discutamos antes de someter la votación sucede que la señora María Guadalupe Gutiérrez Cruz realizó una permuta con el ayuntamiento en hace dos administraciones en la que bueno pueden mencionarnos el fraccionamiento que se le se le está en el fraccionamiento así las popotes se le destinaron siete rotes uno dos cuatro cinco seis siete siete rotes aquí tengo los acuerdos de ayuntamiento y las escrituras otra de las escrituras que nos está solicitando la señora resulta que no tiene servicios los botes no tiene servicios no tiene condiciones de arreglado y ella nos está solicitando una permuta que le hizo el ayuntamiento pues integra los servicios obviamente sin costo entonces nos lo está solicitando lo que yo me di a la tarea es investigar cuáles son los acuerdos en el momento las condiciones porque puede ser que en aquel momento el valor exactamente si los servicios a lo mejor era esto cuesta tanto y esto cuesta tanto y te lo vamos a dar con todas las condiciones entonces antes de someterlo a votación yo dije se los voy a plantear porque no he recibido esas respuestas de dónde están los abaludos de la época cuando se determinó que te vamos a preguntar y otra cosa que también hice y apenas vamos a tener la respuesta entonces igual ya lo tenemos para la siguiente sesión es cuánto nos costaría en caso de que si proceda que nosotros debemos los servicios cuánto le costaría también o hasta por ejemplo la de si él es bueno y qué encontraste no no porque no no si porque él tenía dos vestidos no era una idea de sesión para vestidos es ha cifra pobres es Miren, les voy a leer así, tratamos de resumir, por ejemplo, aquí es la propuesta para el ingreso de López Mateos a Cuatro Carriles. Pero tiene esta administración de hijos juntos, ¿cuál no me acuerdo con qué concepto de hijos juntos? Se echó por el rochote, pero no a los juntos, que por cierto me acuerdo, porque no hay media resistencia de la ley de cocotes, que la gente entiende que esas áreas de sesión son de fraccionar bien. ¿No son de fraccionar? ¿No son de fraccionar? ¿No son de fraccionar? Bien, les voy a leer así, y en breve, tratamos de resumir, el 8 de julio del 2009, mediante sesión ordinaria del ayuntamiento, se le dio un contrato de permuta con la ciudadana María Guadalupe Gutiérrez Cruz, por una fracción de 6.330.78 del predio rústico denominado El Pochote, en el que se pretende construir una plaza pública para beneficio de dicha comunidad. ¿Dónde está el defensor de los inmunes? Está ahí, para la sanidad. ¿Cuál otro? Después, se hizo un cambio del acuerdo, y se cambió por otro predio, ubicado a la calle Justo Corro y García Ramos, entre la avenida López Manderos y General Sanidad Camacho. De hecho, hasta teníamos la duda si existía la calle Justo Corro, ya la checamos en planeación, si existe, aunque no es tan, es izquierda, o sea, no es tan atrasada, y es un lugar privado. De hecho, aquí está López Mateos, aquí está López Mateos, una que se ha ido encarazada. ¿Esta es la Justo Corro? Sí. O sea, la tienen marcada. Está marcada, está atrasada, pero no está urbanizada. No está urbanizada. Exactamente, sí. Y hace como recuerdo, ¿qué ha sido ya dos? Aún no, dos, tamarones, una ley, una ley, una ley, una ley, una ley. Oye, no está en el huyesto. Entre todos los dos, los tamarones, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ¿sabes? Posteriormente, se arregla, se arregla. ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? La pregunta se regresa al sitio, o sea, ahí cero buenos cambios. Y finalmente, el ayuntamiento. Lo que pasa es que en este terreno, creo que no se puede ir por ahí, porque ya tenía otra donación, creo, ¿no? No. No sé si exactamente por qué. Pero no. Pero no. Vamos a ver. Creo que ya había dado una donación a Oca, o otra a Oca, ¿vale? ¿Habían expuesto de parte de este terreno por otra pelucía? ¿No? Entonces finalmente se le permuta a la señora por esta tradición en la siena de copotes, entonces ella dice, no pues si me lo hago preguntar, pero ninguno tiene servicios, y ahora, tampoco está especificado si ya estaba la subdivisión, entonces a lo mejor si ya estaba la subdivisión, ¿De cuándo se saciamos? Desde el 2013, entonces, como eso fue en el 2009, pues sí, pero ¿cómo se da cuenta hasta 8? La sindicatura debe tener un lugar, entonces estamos investigando la información, y el dicho que necesitamos más información para decidir eso. Y eso es que se venga Alfredo, que tenga el antecedente, no sé si cero u otro, que tenga el antecedente, ¿cómo es que se ubicatura y la planeación de arte de todos los datos no tienen? Igual, es suave que la línea, para la red si la tiene, porque no puede dar, o sea, regular. Y si no estaba actualizada, la cuestión de que pueda incluir otros servicios, habría que meterlos allá, a lo mejor se le podría echar la mano en autorizar la subdivisión, en el que cubita el plan parcial, pues son los condones, etc. Área de estación para destino, porque se va a dar hasta el ID, tendría que darlo. O sea, habría que ver exactamente cómo está, porque se le dieron esa superficie a cambio de otra, tuvo que haber un avalúo, y si hay alguna descompensación, si se le iba a compensar con servicios, o autorizándole sus divisiones, o permitiendo plan, plan de desarrollo, etc. Igual, si Carmen, planeación y en sindicatura, yo creo que San Carmen viene el rompecabezas. Sí, entonces, de igual manera le dije, es un asunto que tenemos que ir conociendo la comisión, para que cuando armemos las piezas... Y la señora lo que pide es que en el momento de acercarme la pregunta, le prometieron que era por los servicios de los dotes, y quiere que le hagan los servicios de los dotes. Pero, ¿cuál haces esos promesos de los dotes? Sí, ya nos dice esto, miren, dicen, acudí a las oficinas de Estepa para solicitar las tomas de agua, ya que nos percatamos que dichos dotes no muenten con descargas de drenaje, ramales de agua y pago de derechos. En esta oficina me informaron que debía yo cubrir la instalación de los respectivos ramales, descargas y delitos. Por lo cual, solicito que tiene que en virtud de que me entregar los dotes urbanos, como se desprendió de la estructura transnacional, las respectivas cuentas previas, así como la subdivisión aprobada por el departamento de prevención, ya que el mismo ayuntamiento fue que infracción ha dicho predio. Como todos sabemos, es obligación de que infracción ha integrado los dotes urbanizados, como servicios. ¿Ok? Estamos de acuerdo, pero hay que ver esos antecedentes. ¿Cuál fue el trato y cómo está lo específico? De acuerdo a los abogados y de acuerdo a lo que hay detenido. Vamos a dar esto, por esto, bajo estas cosas. Así es, así es. Sí, de todos modos, bueno, ya solicitamos a Estepa. En caso de que sí proceda, ¿cuánto costumbre es? No sé, no es cosa menor. ¿Y si son barrios? No, si son barrios, abogados, de patrón. ¿Y si tenga un secreto reculado para salir de una calle? Tánche, doctor. Y este punto que finalmente nos llega de parte del representante del hospital que se pretende realizar en la avenida San Lucas, el hospital de San Lucas nos está solicitando el representante que como ya van a empezar a trabajar y tienen que sacar niveles y en el proyecto hay un subterráneo, entonces nos solicitan que si les permitimos pasar la tierra al terreno que era del ayuntamiento. Si usted recuerda, en realidad nosotros ya... Pero hay otro, yo creo que no es a ese, bueno, termina, termina, termina. Según yo estoy checando aquí en el croquis, es el que nosotros les dimos para subsanar la aplicación del circuito, entonces, pues bueno, se los comento y guardamos una respuesta, yo creo que no habría problema con nosotros que se pase. Pero ya no, todos esos terrenos están descargados. Sí, eso es porque yo creo que no habría, yo creo que sea porque el municipio, y vosotros no se va a parar con la pregunta, pero hoy en tu terreno todavía es del municipio bajo, tengo más sanqueado. Sí. Ahora, como yo lo entiendo es que hoy en tu terreno es del municipio. Porque todavía nos quedamos nosotros, sin costos. Ajá, seguro. Porque por eso están divididos en dos, creo que es al que nos quedamos nosotros. Abajo. Porque ahí ya están señalando a los que se preguntan. No, pero ustedes tienen dos, una barba porque se preguntan a otra barba que tienen un municipio. ¿Habría que haber dado más? En el municipio de este lado es el municipio. Más se sacó como el municipio. Más se sacó como el municipio. O sea, el hospital, 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 el hospital. ¿Qué es lo que está más? Entonces, yo digo que en realidad ya ni nos conocen nosotros. ¿Qué es lo que está más? ¿Cuántos viajes son, mamás? ¿Cuántos viajes son, mamás? ¿Cuántos viajes son, mamás? ¿Un viaje de tierra? ¿Cuántos viajes son? Bueno, pues, siento la una con 34 minutos. Vamos por terminada esta trigésima novena sesión. ¿Digésima novena? Sí, muchas gracias a todos.